Muy buenas noches, hoy es 23 de mayo y voy a estar hablando sobre lo que ha pasado en el área del trópico, en el Atlántico y el Caribe durante la última semana y lo que debemos de esperar para la próxima semana de finales de mayo. Pues como pueden ver este es el modelo del MGO, la última semana estuvimos en los cuadrantes 7 y 8, los cuadrantes 7 y 8 lo que hace es que crean unas condiciones favorables de mucha precipitación, bajas presiones y mucha humedad en el Atlántico y el Caribe. Eso es propenso para desarrollo de sistemas y de áreas de mal tiempo como la vaguada que tuvimos durante los últimos días que dejaron, como ya deben de saber, acumulaciones enormes de lluvia. Podemos ver que ya hoy estamos saliendo del cuadrante 8 y nos estamos acercando a un área más neutral. Como pueden ver el modelo, la línea verde nos indica que durante la próxima semana entraremos en un área neutral y después en una semana y media, dos semanas, regresaríamos al cuadrante número 1. Así que podemos decir que durante la próxima quizás semana y media, dos semanas, pues las condiciones van a estar neutrales para el desarrollo de cualquier sistema en cuestión de precipitación, humedad y bajas presiones en el Atlántico y el Caribe. En la próxima pantalla vemos el modelo de MGO de nuevo, pero con otros colores. El color verde es zona de mal tiempo, que son zonas que ayudan a toda esta área. Zonas que ayudan al desarrollo de tronada, lluvia, precipitación, etc. Como pueden ver aquí para el 22 de mayo, que eso sería ayer. Uy, si no me equivoco, creo que ayer estoy medio perdido. Pues tenemos aquí como que el MGO positivo, eso quiere decir que pues zona de mal tiempo y como pueden ver el Caribe, como ustedes saben, pues hay mucha humedad e inestabilidad en estos días. Pero ya vemos que para el 27 de mayo hasta la segunda semana de junio, pues se supone que esta área esté seca, o sea que sea un... El MGO esté negativo. Pero pues esto es como se supone que sea el modelo. El modelo es como un ciclo, se supone que es un patrón corrido y constante, pero la realidad es que no es así. En este modelo, el CFS, que es un poquito más preciso, pues aquí tiene en cuenta no el patrón, sino lo que realmente se espera que suceda. Y como pueden ver en el área del Atlántico del Caribe, de nuevo, hoy, se ve un movimiento positivo, así que pues más inestabilidad, etc. Pero ya vemos que a finales de mayo, pues es un área más seca, más estable y pues sería más difícil para que un fenómeno se pudiera formar en estas condiciones. Bueno, pero vemos que para principios de julio vuelve fuertemente el MGO al área del Caribe, así que en esta área por aquí podemos tener algún panorama del área bastante favorable para algún desarrollo. Este es otro modelo y podemos ver también que al igual que el anterior, dice que para la primera semana de junio podemos ver un aumento en la inestabilidad en el área del Atlántico. Y para la semana última de mayo, pues, más seco, más estable, más difícil para un desarrollo. Aquí tenemos el modelo de presión para el Atlántico y el Pacífico Oeste. Podemos ver que el modelo no desarrolla nada significativo. Pero sí podemos fijarnos que en el área del Caribe, el suroeste, vemos como que hay bajas presiones. Así que hay que estar pendiente para cualquier zona de disturbio que se pueda acercar en esta área y quiera tratar de fortalecerse, aunque las condiciones del MGO no lo van a favorecer. En el GFS, también del modelo de presión, vemos más o menos básicamente la misma idea que la anterior. No vemos ninguna zona así impresionante de tormentas o algo, pero sí vemos también un área, pues, como es lo usual, áreas de bajas presiones por esta área, quizás de las ondas que ya están saliendo de África, que cruzan por Venezuela, como la primera onda que ya tiene que estar saliendo de la costa. Y, pues, esta zona de esta área, pues, es un poquito favorable, con bajas presiones ahí, para quizás tener algún desarrollo ciclónico. El Nogabs, este es un modelo más agresivo, siempre le gusta sobresagerar, pues, la formación de tormentas. Pero vemos, pues, como el otro modelo, bajas presiones en esta zona. Inclusive, él quiere desarrollar una aquí bastante fuertecita, ya para, o sea, en varias horas, en varios días, yo diría como en una semana o algo así. Esta es la foto de satélite del Caribe. Como pueden ver, aquí está, pues, la vaguada, que ya está sobre el Canal de la Mona, pero el área activa está sobre la República Dominicana y Haití. Y aquí abajo, ven esta zona de mal tiempo, bastante desarrollada, pues, eso es la interacción de esa vaguada con la primera onda tropical de la temporada, que vino, cruzó por aquí, por Venezuela, y ahora se ubica en esta área. Pues, yo creo que esta es la zona que los modelos, como que, quizás dicen que puede provocar unas bajas presiones en esta área. Hay que estar vigilantes para ver si, pues, por casualidad, en esta primera semana, o quizás se quede por aquí durante dos semanas y pueda tener algún desarrollo en esta área. Lo veo poco probable, pero, pues, hay que estar pendiente por si acaso. Aquí, muchas personas están preguntando que para cuándo debemos de empezar a ver la formación de tormentas. Esto es, cuán concurrido ocurre según por fechas, y podemos ver que, pues, ya que la temporada empieza en junio, y al principio de junio se ven relativamente pocos. Pocas tormentas, quizás durante todo el mes. Ya para, pues, finales de junio, comenzó de julio, pues, ahí es que debemos empezar que empieza realmente a subir la posibilidad de tener alguna formación. Así que, pues, de estos meses normalmente son bastante inactivos. Yo diría una tormenta cada dos años en junio, una o dos cada dos años también en julio, y, pues, después en agosto, pues, sería que empezaría la, pues, realmente la actividad a avanzar. En este mapa podemos ver, pues, para las primeras semanas de mayo, en los lugares donde se han formado tormentas, pues, ven aquí el suroeste del Caribe, pues, un área que es el único lugar donde quizás se puedan formar, o se han formado en la historia. Aquí vemos para la última semana de mayo también esa misma área. Esa misma área ahí. Y a principios de junio, aquí a principios de junio, pues, esa es el área que uno tiene que estar vigilando. O sea, en esta época del año no es favorable para acá, para la África. En este modelo vemos, este es el modelo de GFS. Pues, de nuevo, estos son áreas de precipitación, bajas presiones, y podemos ver que para la hora de aquí a 300 horas, o sea, esto es un pronóstico a largo plazo que tiene mucho margen de error. Pero ve que desarrolla varias horas de bajas presiones en el área, de precipitaciones, inclusive se ve como que una curvatura aquí en esta área, ahora, y veis, y la trayectoria dice que subiría como para, pues, quizá para Cuba o algo así. Pero vuelvo y repito, pues, estos pronósticos son muy a largo plazo y tienen mucha, mucho margen de error. Aquí tenemos el otro modelo, el NAM, que yo les expliqué que es un poquito agresivo, aquí este lo quiere fortalecer mucho más. Tú ves la, uno ve la, el disturbio que hay ahora sobre Venezuela, cómo se arma el Caribe, el suroeste, y tú lo ves la rotación, bastante notable. Pero ve, como digo, este modelo es muy agresivo, y realmente yo dudo que se quiera fortalecer algo en esta área durante la próxima semana, semana y media. Aún así es que está el vigilante, porque aquí va a haber un área de mal tiempo. Y, pues, nada, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, este es mi primer video, y voy a tratar de estar posteando videos lo más frecuente posible para llevarles la información más precisa a ustedes, los fans de mi página en Facebook. Muchas gracias.